A ver, vamos a ver, ese es que de Ramsus, a ver, que es El gear rojo, joder, ese gear que también se parece mucho a Weltar Que se parece incluso más al gear de... que tiene Graf Que yo dije que también se parecía al de Weltar, ¿no? Pues sí, que coña tía, ¿qué ha pasado? Oh, esta música ¿El demonio de Eru? Hostia, está delante del Jigdrasil No, 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 no ¡Hasta de la vida! ¡Suscríbete al canal! Decí que debe ser cabrón el tío este Ahí viene Ramsus O no, sí Y seguro Quien está atrás es la chica esta Damián Hostia, la vida es que lo vamos a poder manejar, ¿no? A ver A ver, dime que sí Ah, pues no No creo Squares Off, gracias por el curro Te pones esta canción y me haces creer que yo voy a poder manejar a Ramsus Pues no, supongo que el tío se manejaremos a Bart Que lo veo ahí A ver, le dejó la puta mierda Vamos, le dejó como le dejó Obi-Wan a Anakin En episodio 3 Vamos a ver tú Chulito de mierda Te haces que la tienes gorda Pero vamos, seguramente ahora te derroto No, no, no Si, ahora si, venga Te voy a romper el culo Ah, pues no se puede usar todavía Me cago en todo ¿Cómo que se llama? A ver ¿Cómo se llama este? A ver Desconocido Vamos, no nos dice Nos pone el signo de interrogación Te pregunta, perdón Ah, hijo de puta Así cualquiera, estás usando GameShark Estás usando GameShark, hijo de puta Hijo de puta, estás usando GameShark Ah, pues no perdí Como las demás peleas Que si pierdes, pues te regresará al menú Sábado Todos los días ¿Qué? 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 Oh si bebe Vamos Vamos Hostia lo aplastaron Pues que táctica más mierda Bueno efectiva pero muy mierda ¿Eh? Hostia No me digas que este lo está levantando Vamos ¿Qué está usando? La fuerza No está usando las manos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es Star Wars? Está haciendo Vamos Como si no se usara la fuerza Pues será puto este Hostia 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 Joder, pues de ganar eso a la puta mierda, ¿no? No me jodas. No me jodas, que no. A ver. Puta mierda, tío. Voy a tener que cambiar de emulador ahora. Bueno. Bueno, enseguida.